Me dices que he cambiado bastante Que ya no soy sencillón como antes Y que ahora te hago regalos muy grandes Y que hasta miedo te da subirte en mi troca Por elegante Que hasta tus padres se imaginan lo peor Dicen soy vago, es madroso y grito Que porque viajo y tengo yate en kawaii Que porque soy de culiacana y no más Tú no preguntes a qué me dedico Si galo la banda va a bailar contigo Tú no preguntes si estudio o trabajo Lo más importante es estar en tus brazos Hoy vengo a darte algo impresionante No es un reloj de anillo con diamantes Lo que te quiero entregar Puros besitos nomás Y no se mortifique, mija Usted déjese querer, mamacita Soy el Chello Cardillo Y puro Swiss Culiacamp ¡Gracias! ¡Gracias!